Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hoy día, bueno, como acaba de decir, un tremendo dolor anímicamente destrozado. La familia, te puedes imaginar, la pérdida de un hijo creo que no tiene explicación. Conmocionado por todo lo que aconteció y de la forma que aconteció. Bueno, intentando, no te digo entender, sabemos que es un deporte de riesgo. Recién estaba escuchando un poco, es un deporte de riesgo. Solamente aclarar que nosotros, como se ha dicho por ahí, no es que estamos llevando un nene de nueve años a hacer un deporte y somos unos locos. Esto es a nivel mundial, como se dice, hay un campeonato del mundo, hay un campeonato latinoamericano, hay categorías de talento. Pero Lolo estaba cumpliendo su sueño y vivimos una desgracia, una serie de hechos que se alinearon para terminar de esa manera. Diego, Lolo estaba corriendo aquí en la Argentina, corrió en Buenos Aires este año, creo que corrió San Nicolás también, ¿no? Su primera vez en Brasil, ¿no? Su primera vez en Interlagos. Su primera vez, sí. Su primer contacto internacional. Lolo estaba ilusionadísimo de poder correr acá. Ya habíamos entrenado el día jueves, no era la primera vez que Lolo entraba a Interlagos. Nosotros viajamos un día antes para que él pueda probar una moto, la pista, para que su contacto después con este campeonato de talentos no sea menos riesgoso todavía, ¿no? O sea, ya tener contacto desde el día jueves con la pista, él giró conmigo, yo giré con él adentro de la pista para mostrarle las líneas, para ir llevándolo de menos a más. O sea, siempre teniendo todos los recaudos necesarios para que el paso a paso se haga como se tiene que hacer, no más allá de la indumentaria, de las condiciones de la moto, de los neumáticos y todo eso que obviamente estaba en perfectas condiciones. Hicimos todo el paso a paso que había que hacer y, como digo, se unieron varios factores que alinearon para que termine en tragedia. ¿Lo viste el accidente? Lo vi, lo vi en vivo, estaba mirando a Lolo en la parte de atrás de la pista de Interlagos. Por eso te digo, porque conocemos bien y es una zona que uno se acerca para tener una mirada de buena parte del circuito, no que es tan extenso. Exacto, yo estaba en la parte detrás de Boxes, viendo la parte trasera del circuito, la curva del Piñerinho, como se llama, es la curva más lenta del circuito, que es donde Lolo se cae. Él sufre un high side, el llamado high side, cuando la rueda trasera pierde grip, la moto se pone perpendicular a la pista y gira en forma de campana y él golpea su nuca, su cabeza contra el asfalto. Ustedes saben que los pilotos de moto no podemos usar ese cuello que usan los pilotos de auto porque necesitamos tener movimiento en nuestra cabeza. O sea que la parte del cuello, la parte más desprotegida que tenemos, protegemos un poco la espalda con la joroba del mono y obviamente la cabeza con el casco. Lolo recibe el golpe justo en la parte, la última parte del casco, en la parte más baja de la nuca, del costado derecho. Su posición, la forma que la moto giró, la violencia con que la moto giró, cómo golpeó la moto, veníamos a la más baja velocidad del circuito, 40, 50 kilómetros por hora. Por eso te digo que se alinearon muchas cosas para que esto termine en tragedia. Sí, conociendo Interlagos, tengo perfectamente claro cuál es la curva Pineiriño, ¿no? Exactamente lo que decís, ¿no? Es la curva más lenta de todas porque hay momentos donde llegarían a muy elevada velocidad, imagino, ¿no? Exacto, hay curvas como la curva del café, que es la subida, que sube a la recta principal, que en estas motos es a fondo, a la velocidad que la moto es, 120, 130, se hace a fondo. Como te digo, Lolo había andado el día jueves, ya conocía la pista, ha hecho estas curvas a fondo el día jueves, le han dado muy bien el día jueves. Por eso te digo que en esa curva, y aparte no hay otro caso de que un piloto, porque sí hay muertes en el motociclismo, pero siempre es cuando un piloto choca a otro piloto, o cuando un piloto se va en alguna parte del circuito a alta velocidad y golpea contra alguna contención que estaba cerca de la parte alfálica, ¿no? del circuito. Pero no hay otro ejemplo de alguien que se haya caído solo, a tan baja velocidad y que haya terminado de esta forma fatal. ¿Cómo llegó a vos la familia de Lolo? ¿Cuándo lo conociste? A Lorenzo, a Somaschini, a la criatura que lamentablemente tenemos que decirlo, y nos cuesta, ¿no? Las palabras, por supuesto. Tuvo este accidente el viernes pasado en Interlagos. Lolo llega a la escuela mía hace un año aproximadamente, él ya andaba en moto de los cuatro años, él tenía una pasión por la moto, siempre andando en moto, en moto, en moto de los cuatro años, así que él hace un año llega a la escuela, empieza a entrenar, y se empieza a preparar, no solo conmigo en la parte técnica, sino también con un preparador físico, o sea, él estaba haciendo esto realmente como un piloto profesional, o sea, nosotros, si vamos a competir, siempre lo vamos a hacer, no importa la edad, desde la forma más profesional posible, desde todos los puntos de vista posibles. Él se estaba preparando con un preparador físico, hacía sus entrenamientos físicos diarios, entrenaba periódicamente en la escuela, todas las semanas Lolo venía a entrenar con la moto, habíamos hecho track day, ya había competido, como dijiste, en Buenos Aires, el campeonato argentino había debutado, campeonato bonaerense en San Cayetano, campeonato bonaerense, bueno, en San Nicolás, que fue la última carrera que él corre hace dos semanas, donde consigue un octavo lugar entre 25 pilotos de edades mucho más grandes que él, Lolo estaba preparado, Lolo estaba haciendo todo lo que tenía que hacer un piloto para estar dentro de un circuito. Tenés grupo de chicos, ¿no? ¿De qué edades, Diego? ¿Arrancan así chiquititos como lo hizo Lolo? Sí, sí, tengo a Felipe, que tiene 9 años también, y ya compitiendo lo tengo a Salvador Cassini y Valentino Milone, que tienen 12 y 13 años, que ya están compitiendo también a nivel internacional, ellos compiten el argentino, el bonaerense, y el campeonato R15 de Yamaha, que es otro campeonato, no es el que estamos participando, sino hay dos campeonatos en Brasil muy grandes, Superbike Series y Moto 1000 GP, son dos campeonatos muy grandes, con dos marcas que patrocinan los campeonatos, uno es de Honda, el otro de Yamaha, los otros chicos están en una categoría tal de Yamaha, que ya han corrido dos carreras, ya hemos hecho dos fechas, y en dos semanas la fecha era acá, por eso el día jueves yo viajé con Lolo, con Salvador y con Valentino a entrenar a Interlagos para conocer la pista, los chicos se volvieron a Buenos Aires esperando su campeonato y Lolo se quedó para debutar en la Junior Cup de este campeonato. O sea que fuiste con tres de los chicos, dos volvieron para Argentina y con Lolo quedaban para correr. Exactamente. Diego, imagino la repercusión mundial de esta tristísima noticia, de este golpazo enorme. ¿Con tu experiencia pensás que hay que replantear un poco el tema de edad o no? Es difícil de decir, yo comencé a correr a los 10 años, a los 17 ya era cinco veces campeón argentino, esto es una pasión, ¿no? Yo creo que las medidas, los protocolos siempre han mejorado, hoy con los chalecos de airbag, con los pilotos, las medidas de seguridad, los neumáticos, las motos, es difícil, ¿no? Porque uno quiere ser un deportista de élite y para ser un deportista de élite lamentablemente hay que comenzar de joven, como en cualquier deporte, ustedes creo que están en el ambiente motor y saben que los pilotos arrancan de karting muy chicos, arrancan en motos muy chicos. En España, Chicho Lorenzo tiene alumnos de 3, 4 años. Es algo difícil, ¿no? Para el que siente pasión y al que le gusta un deporte, lo quiere comenzar lo antes posible para perfeccionárselo lo antes posible. Esa es la realidad. Marc Márquez arrancó, por dar un ejemplo, a los... Cinco años. Y es lo que es, ¿no? Y es lo que es, el ocho veces campeón del mundo, Valentino Rossi, Andrea Iannone, todos con foto, con mini moto, compitiendo, como te digo, hoy está el campeonato del mundo de mini GP, que termina este año en Barcelona, su campeonato, su primer campeonato, con chicos de entre 8 y 12 años. En Colombia, en octubre, íbamos a ir con Lolo al campeonato latinoamericano de mini GP, que es entre 8 y 12, 13 años. Está minado de categorías talent. Y es verdad que cada vez se empezó a competir, o sea, cada vez la edad empezó a bajar más, ¿sí? Hasta en el mundial de moto 3, o sea, ya el mundial de moto GP, ¿no? Que está moto 3, moto 2 y moto GP, el mundial de moto 3, tuvieron que subir un poco la edad, pero se podía empezar a comenzar a los 14, la han subido, creo que hoy está entre los 15 años, ya con 15 años un piloto puede estar en el mundial. En la élite del motociclismo mundial, con 15 años un piloto ya puede participar. Te saluda Andrés Galazzo. Buen día, Diego. Bueno, un abrazo grande para vos. ¿Cómo se compone la familia de Lolo? Bueno, su mamá Caro, Alfredo, y él tiene una hermana de, creo que de 12 años. La mamá y el papá obviamente están acá. La hermana quedó en Buenos Aires, en Rosario. Sí, sí, sí. En la carrera que recién citaba César Nicolás, donde obtuvo el octavo puesto, entre 25 corredores, había muchos pilotos mayores que él, había un límite de edad en esa especialidad. En la categoría, en el campeonato bonaerense no hay límite de edad para las categorías, o sea, son libres, o sea, hay pilotos de 30 años hasta de 40 años corriendo en ese campeonato. En el argentino, sí. En el argentino la categoría 250 es Talen, o sea, Talen se le dice cuando es el semillero. En el argentino creo que el tope era 16 años, la categoría máximo para el 250, y si no, ya tenías que pasar a la 300. Bueno, mandarles un abrazo, Diego. Uno quiere acercar alguna información, recordarlo, por supuesto, pero es muy complicado, por supuesto, para ustedes debe ser momentos de una tristeza incomparable. Ni me quiero imaginar lo que debe ser lo que viven esos padres en este momento. Te dejamos un abrazo, hacéselo por favor, llegar a ellos y a todo el mundo del deporte motor. Recibimos la noticia hoy tempranito y estamos todos golpeados con ellos, así que te enviamos un abrazo, Diego Pierluigi. Bueno, un abrazo para ustedes, gracias. Un saludo para todos. Diego Pierluigi es el entrenador de Lolo, Somaschini. Este jovencito, fíjate, el pelo rubio, con esas ganas de, como le dijo Miguel Páez, de llegar algún día a correr en la moto GP, ¿no? Cómo no. Eh...